Ya compramos Fueron tres Y los otros tres hoy Estas son las de nosotros Que dice mi gente, buenos días Ahorita venimos aquí de nuevo De nuez Vamos a comprar más mercancía porque ya Si hay unas cuantas paletas todavía Pero ya hace falta Ahorita venimos en camino, ya menos llegamos Está medio tembloroso Que está feo el camino aquí Y luego estoy grabando Con mi teléfono porque la cámara se me olvidó Entonces a ver Vamos a ver como sale ahí el videíto Vamos a ver si encontramos La mercancía hoy, hoy es lunes Nos falta como una hora Para llegar y a ver este A ver como nos va A ver como está el calorón También ahorita donde vengo Son 94 grados Y nos falta como una hora Para llegar Pero bueno Ahí los mantengo al tanto A ver que sale Ojalá y salgan cosas buenas Para ir a vender ahí El fin de semana Bueno Vamos a darle pues Miren mi gente Me va saliendo ya La mercancía de la troca Hasta que la descarguen A ver que es lo que sale Y siguen saliendo Ahí están Poquitos más Ustedes ya saben Parece basura Pero Sale poquito de todo Ahí está Están suaves Insolación Aires Refrigeradores Puertas Más aires Lámparas Y ahí quedó Vamos Creo que va a salir Una troquita más A ver que más sale Bueno miren Les voy a enseñar ahorita Esta es una tienda Que tiene Bastante de todo Pero nosotros Ya ahorita Ya compramos Fueron tres Y las otras tres Hoy Estas son las de nosotros Y a ver Que más sale A veces Cerca va a venir Una troca más Y a ver Que más Que más podemos Echarle Porque tenemos Una trailer Donde le caben Como más o menos Veinte paletas Y Y ahorita Llevamos muy pocas Pero bueno Vamos a darle A ver que más sale Y luego miren Me piden herramienta Que como consigo La herramienta Ahí está Miren Así es como viene La herramienta Y no les miento Miren Diez mil dólares Esta seis mil Miren No mire Si acaso Miren Un pie de alto Aquí hay más Esta también Diez mil dólares Y esta Seis mil dólares Y luego Si quieren De 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 Power washers De todo eso Antes Estos eran Los dobles De altos Ahora ya Están más Chicas Entonces No es barato Aunque es liquidación No es barato Mucha gente Te quiere comprar Más barato Que porque Vas muy caro Y que no sé qué Pero La realidad Es de que No es barato Es difícil Encontrar buena Mercancía A buen precio Pero bueno Mi gente Vamos a Cargar Vamos a darle Pues ahora sí Ahí quedó Faltaron unas Cuantas paletas Unas cuatro Yo creo Pero Como ahorita Casi no hay Producto Pues ni modo No hay nada Que hacer Y andamos Ahorita ya Nomás Checando Que todo ande bien Que todo venga bien No es más Faltaron otras dos Aquí Caben dos más Fácil Ah Esa maleta Es porque Agarramos Una paletilla Que viene aquí atrás Que es de Walmart A ver qué tal Nos va con eso Yo a mí La verdad No me gusta Lo de Walmart Pero Ah Esa es para Mi hija Giovanna Que quiere vender Cosas de Walmart Pues sí Todo lo que es De Walmart Entonces Pues bueno Esa se la llevamos A ella Y aquí está Es todo Sí se me hace raro Que no vengo Tan cargado Pero pues ni modo Así es Unas dos semanas más Y venimos otra vez ¿Verdad mija? Bueno Entonces Aquí la vamos a dejar Yo creo Ahí va Vamos a dejar Este Bueno O les grabamos Allá cuando andemos Bajando Pues sí Entonces vamos a grabar Un poquito Cuando andemos allá En la bodega Vamos a darle Pues ahora sí Mi gente Ahí quedó Ya es el día siguiente Aquí en la mañana Como la ven aquí Ya hay que Como unas 22 Más o menos Paletas Y estas Pues ya La mayoría de ellas Ya están vendidas Porque estas Las esperan mucho Yo lo único que hago Es que les quito Todo ese tape amarillo Ya para que se vayan bien Se vean bien Y Y se vayan Y sí También lo que quería Decirles es Que Quería darle Las gracias Al amigo ese Que fue y me saludó Allí Cuando andábamos Allí Comprando las paletas Allí en Phoenix Se me olvidó Tu nombre Pero de todos modos Tú sabes Quién eres Se siente raro Porque pues Te reconocen En otros lugares En otras ciudades Que ni siquiera Con nada que ver Pero Este Gracias por todo Y gracias a todos Mis nuevos suscriptores Ahí la llevamos Y luego pues A ver ahorita A ver Que más A ver Que más Videos Hacemos Entonces Ahí la vamos a dejar Ya saben Like Share Subscribe Nos vemos en la otra Chau Chau A ver A ver Gracias por ver el video.